...y Latinoamérica en nuestra ciudad. Del 18 al 29 de octubre vive el FIT. El Ayuntamiento de Cádiz con el teatro. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura. Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días... ...en Onda Cádiz Radio con Guillermo Riol. Onda Cádiz Radio, 92.8 FM. Escuchen señores tengan atención, verán lo que pasa donde vivo yo. ...y no quiero cuentos con la vecindad. ...más calle en los plades porque es caridad... ...y no quiero cuentos con la vecindad. 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 nos metemos en este momento en el túnel del tiempo retrocedemos en nuestra historia para empaparnos de curiosidades de anécdotas de nuestra tierra y de nuestra gente acerca del convento de San Francisco se cuenta la siguiente anécdota era el 1 de noviembre de 1755 fecha fatídica para Cádiz el maremoto quería entrar en Cádiz y mucha gente atemorizada se refugió en muchísimas iglesias una de ellas fue el convento de San Francisco y entre los allí cobijados había un pobre hombre que había venido desde Chiclana con unas verduras para venderlas en nuestra tierra y como en ese momento alguien dijo en la iglesia de San Francisco que aquella catástrofe marítimo terrestre era un castigo de Dios por los pecados de los gaditanos el atribulado verdulero del borriquillo abriendo en cruz ambos brazos y dirigiéndose a un Cristo que se le vino a la vista exclamó lo siguiente pues si esto es un castigo para la gente de Cádiz pare mío que yo soy de Chiclana esa fue una de las anécdotas que se cuenta se cuenta en las curiosidades de nuestra tierra de nuestra gente también hablando de este convento de San Francisco recordamos que en él estuvo parando en 1596 el conde de Essex que dirigía la soldadesca cuando el saqueo de nuestra ciudad por los ingleses así es nuestra tierra esta es su historia su anécdota su sabor y esto lo escribió en su tiempo Adolfo Vila Valencia Escuchen señores tengan atención verán lo que pasa donde vivo yo mas callen ustedes por descaridad y no quiero cuentos con la vecindad mas callen los planes porque es caridad y no quiero cuentos con la vecindad y no quiero cuentos con la vecindad acá en vivo a Rigia vive una donceña Escucha atenta mi canción es la hora del color tu mano Lilemo onda Cadi es diversión oye mujer sigo lista agente de Cadi que aquí te lo pasas bien te lo canta ese dúo y clip se nena una y otra vez yeah oye mujer sigo lista agente de Cadi y que aquí te lo pasas bien te lo canta ese dúo y clip se nena una y otra vez yeah yeah soy un caballero yo en las cosas del querer en las cosas del querer soy un caballero yo en las cosas del querer voy robando corazones rompiendo ilusiones pero sin querer tengo fama de don tengo fama de don soy rúan y soñador valoro la amistad pero cuestiones de amores y simples señores que puede más lo siento señora si me voy a enamorar no me venga a buscar solo soy la fantasía que quizá un día la ayuda a soñar soy un vendenciero yo cuando se habla del amor cuando se habla del amor soy un vendenciero yo soy un vendenciero yo cuando se habla del amor soy corte con los amigos y mal enemigo cuando somos dos nunca tuve otro rival nunca tuve otro rival que saber enamorar que saber enamorar porque si alguien lo intentó no pudieron con mi fama porque entre las damas siempre fui mejor lo siento señora si mi amor la enamora no me venga a buscar solo soy la fantasía que quizá un día la ayuda a soñar soy un vendenciero yo en la cosa del querer en la cosa del querer soy un vendenciero yo en la cosa del querer con mi voz de deseo, pelo engaño y camelo a cualquier mujer soy galán y adulado y con mucha disminuidad con mucha disminuidad llevo yo en mi condición puedo prometer la luna porque la fortuna siempre me siguió lo siento señora si mi amor la enamora no me venga a buscar solo soy la fantasía que quizá un día la ayuda a soñar soy aventurero yo cuando se habla en la久se de estudiar no me vendenciero yo cuando se habla en la cubedo por Share ¡Gracias! 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 Las maldades que le hacemos a la naturaleza Cuando la naturaleza nos da tanto y tan bueno Y sirve tanto para la salud, para la belleza Para el disfrute, para el ocio, para todo ¿Y nosotros qué hacemos? Hoy venimos a protestar, ¿no? Amigos míos Venga, pues vamos a empezar ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que son de las plantas De las plantas que nos vamos a encontrar en nuestro entorno inmediato Entonces, como hay muchas Pues he traído yo un ejemplo muy concreto de una planta que crece en nuestro parque Natura Valle de Cádiz, pero que crece ahí y en poquitos sitios más. Es decir, estamos hablando de una planta que se da aquí, se da en algunas zonas de Huelva y algo del norte de África, pero siempre en zonas muy puntuales y muy restringidas. Cuando tengamos que ponerlas. Otra foto nos avisa para pedirla, ¿vale? Vale, si no, pues ya podemos empezar con la planta, claro, con la planta, que es la primera imagen. Y es una planta que, bueno, no tiene nombre común porque realmente ni una planta que haya tenido un uso, digamos así, típico, que es esta planta, ahí la tenemos. ¿Cómo se llama? Tiene nombre científico, es decir, se llama Verbascum magindali, que normalmente las plantas del género de Verbascum se conocen como gordolobos. Gordolobos. Pero, bueno, normalmente este nombre común es si no tiene, ¿no? Pero otras similares tienen esa. Bueno, pues esta planta crece precisamente en unos suelos muy especiales, es decir, cuando uno dice, pues yo para tener mi huerta le voy a echar un buen abono y le voy a echar tierra así, una pestosa, llena de nutrientes, pues esta planta es todo lo contrario. Necesita crecer en arenales que prácticamente ni tienen vegetación, ni tienen nutrientes, ni tienen nada. Como esos terrenos muchos han desaparecido, pues ha quedado restringida a una pequeña zona de pino en lo que es en los toruños. Bueno, pues estas fotos son las últimas que le hice con Flo en mayo de 2008. Desde entonces no la ha vuelto a ver con Flo, esta planta. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Eso es un mal síntoma, ¿no? Es un mal síntoma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues la siguiente imagen, vamos a ver por qué estas plantas han desaparecido. A ver, vamos a ver la siguiente imagen, y en esa imagen vamos a ver por qué ha desaparecido y el aspecto que tiene ahora mismo ese sitio, ¿no? Mira, bueno, pues lo tenemos. Esa es una de las plantas, es decir, la planta es muy discreta, prácticamente nos llama la atención, puede parecer cualquier cosa que es menos interesante. Y es un terreno como seco, ¿verdad? Seco, claro. Entonces como un terreno que aparentemente no valía para nada, pues pusieron una cantidad de bancos, que a su vez esos bancos trajeron pisoteos. Y arrancaron las hierbas, entre comillas, ¿no? Claro, no es que las arrancaran, sino el problema a la hora de la regeneración, es decir, las plantas mueren, pero echan semillas. Si esas semillas, cuando empiezan a nacer, son pisoteadas una y otra vez, pues esas semillas nunca van a llegar a ser adultas. Y ahí va a ser pisoteada, pisoteada indudablemente. Y de eso lo fueron, de eso lo fueron. Esto como, bueno, esto denunciamos a lo que era el parque y demás, de que estaba ocurriendo esto, pues bueno, pues entonces tomaron una medida que fue absolutamente ineficaz. Que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces ahí tenemos la planta, ¿no? Lo lógico hubiera sido pues quitar los bancos. Que ya tenemos muchos sitios con bancos y realmente un parque natural es un sitio de conservación. Que aunque hay uso público, pero la prioridad, digamos, no es, digamos, el que nos lo pasemos bien. Sino es conservar lo que son estas especies, que además son singulares. Bueno, a ver, aquí no lo vemos. Es la siguiente, tiene que ser, bueno. Esta es la misma de antes. Es la misma de antes, sí. Bueno, pues a ver, ahora cuando pasemos la siguiente imagen lo vemos. Y bueno, yo he ido durante todos estos años a hacerle un seguimiento, ver las plantas y demás, y realmente es que ya no ha vuelto a florecer. Es decir, rebrotan. Esto es lo que está, no, esto es un... Una trampa. Es una trampa, ¿no? Para animales, ¿no? Claro, que eso es lo que vendría después. Bueno, y entonces, en su lugar, ¿qué es lo que han puesto? Bueno, en su lugar lo que han puesto fue, fueron dos hierros, dos hierros alrededor de la planta con una cinta de obra. Entonces, claro, eso, para el momento, a la planta le vale. Pero las semillas van a caer al suelo, se van a esparcir, se van a pisotear. La planta no ha... O sea, sigue brotando, porque el reservorio de semillas dura durante varios años, que es una de las ventas de las plantas, si pueden venir años muy malos, pero las semillas a veces, cuando caen a tierra, si no ha brotado un año, brotan al siguiente, o incluso están preparadas para brotar dentro de varios años. Con lo cual, la planta sigue brotando, pero por alguna razón, desde esto que ocurrió, que se pusieron los bancos. Y además, se hizo un trabajo de quitar plantas invasoras, y no solo se llevaron las invasoras, sino que además se llevaron las invasoras y se llevaron estas. Porque en ese momento estaban todas en fruto, y cuando la planta está en fruto, pues se queda seca, pero la semilla la empieza a hallar. En ese momento se llevaron las invasoras, se llevaron estas. Con lo cual, pues ahora mismo, pues la planta podemos decir que está bajo mínimo. Está bajo mínimo, y ahí, pues bueno, si algún año florecen, incluso podríamos tener semillas para intentar reproducirlas, como ya hicimos una vez, en colaboración con el Jardín Botánico. De hecho, un año antes de esto, cogimos semillas, esas semillas se plantaron en pequeñas bandejas, y hicimos una jornada para ir a repoblarlas. Con lo cual, eso también ayudó un poco a que todavía la planta siga existiendo. Entonces, bueno, pues también pendiente del futuro, y si algún año vuelven a hacer semillas, pues ya actuaremos para recolectar semillas, y a ver si podemos recuperar esta especie. ¿Han desaparecido muchas plantas de la provincia de Cádiz, y en concreto de los toruños, que es de lo que estamos hablando hoy? Pues han desaparecido bastante. De hecho, todas estas plantas que están ligadas a este tipo de ambiente, en principio pobretones, es decir, que uno dice, bueno, ahí no hay nada, que luego sí hay, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar, hay que ir en las épocas, pues algunas han desaparecido completamente, otras están en retroceso, y ahí tenemos plantas como las que se dan en Camposoto, que es otro tipo de verbascum, otro gordolobo, que bueno, que está creciendo sobre las ruinas de un fuerte. ¿Sobre las ruinas de un fuerte? Sobre las ruinas de un fuerte, y es la única emplazamiento que hay en el parque natural, junto con otras zonas, en una salina, en los toruños, en la que como tomaron arena para regenerar las playas, pues también arrancaron todas las plantas a llevarse la arena. Y son puntos muy concretos, otras especies vinculadas a esta zona, pues se han quedado atrapado en pequeños puntos, es decir, entonces uno coge los libros de los antiguos, de los botánicos antiguos, y empieza a leerlos, y uno se echa a llorar, porque es decir, y en tal sitio había una pradera gigante de esto, y uno va allí y si tiene suerte se encuentra una planta. Pero por ejemplo, Juan José y Orlando, cuando se va a instalar estos bancos, cuando se va a coger la arena de estos sitios, que nos dice Juan José, cuando se va a hacer alguna labor de esta, con esas personas que van a realizar ese trabajo, no va un especialista, de medio ambiente, para ver que no se está atacando a la naturaleza. Debería, ¿no? Para proteger la naturaleza, debería de una persona encargada de acompañar a esas personas para que no se asesine, porque se está asesinando, y son plantas y cosas importantísimas del medio ambiente, de la naturaleza, que podemos perder para los restos de la vida, ¿no? Que no van a conocer las personas que vengan detrás de nosotros, ¿no? Sí, bueno, es que así, no solamente las plantas, el 30% de los animales están desapareciendo totalmente. la aridez de las tierras, la desaparición de los bosques tropicales, los litorales, que en realidad, hasta cierto punto, están totalmente masacrados por el urbanismo, o sea, todo eso supone, cuando hablamos del cambio climático, nos da tres pimientos, o sea, el intentar hacerle decir al público que todo este tinglao pues está suponiendo la alteración del cambio climático. Los arbolados, el arbolado, una de las diapositivas que saldrán ahí, que la tala de árboles es indiscriminada, el árbol que, como siempre he dicho yo aquí, nace, crece, se desarrolla y muere y no necesita ninguna asistencia, nada más que la madre natural. ¿Aquí en la provincia de Cádiz se da mucha tala de árboles? Sí, bastante. ¿En qué parte? ¿En la provincia? Dentro de las poblaciones yo que soy de San Fernando ahora mismo de talar cientos de árboles para el tranvía y esas cosas. Puerto Santa María igual también cientos de árboles. Cientos de árboles y entonces un árbol tarda mucho tiempo en crecer y en realidad produce una serie de beneficios como siempre he dicho yo en esta emisora que a veces no vendemos nosotros la naturaleza desde el punto de vista de la salud que quizás ese programa tendría que ser como una nota o como una asignatura para los jóvenes decir que en realidad la naturaleza tiene que vivir una simbiosis total con la persona o sea si uno de los dos mueren indiscutiblemente esto va a un desastre pero los árboles que en realidad hasta cierto punto producen tanta salud para las personas desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social pues indiscutiblemente no se sabe nada absolutamente de ello si tú le dices a la gente que una ciudad necesita los árboles porque filtra el viento porque disminuye el ruido porque aumenta desde el punto de vista psíquico las personas se encuentran más relajadas porque el ambiente rural va a la ciudad y todos son series de beneficios incluso desde el punto de vista ecológico completamente aumento de la biodiversidad de la botánica bueno está el árbol y listo indiscutiblemente muchas veces intentamos quitar el árbol ahora tengo que hacer una pequeña denuncia de una barriada de San Fernando que quieren quitar el árbol porque dicen que produce mucha mierda o sea que quiero decir y el árbol tiene casi 200 años aproximadamente nos vamos a poner nosotros como artículos de la bahía pero que en realidad hasta cierto punto las negatividades son horrorosas e incluso cuando estamos hablando de salud si el árbol en un momento determinado aumenta el oxígeno y disminuye el hidrocarbónico o sea que quiero decirte que esto estamos dando salud y las ciudades en realidad hasta cierto punto están rodeándose e incluso San Fernando están poniendo plástico o sea en vez de flores naturales están puestas en los cacharros del próximo tranvía están de plástico los suelos por donde va el tranvía es plástico también o sea quizás más duradero y menos eso pero en realidad hasta cierto punto estamos metiendo el plástico dentro de la ciudad hay cuatro pinos o hay cuatro palmeras que las palmeras tienen que costar muy baratas porque las palmeras que no producen sombra ni producen nada y que en realidad hasta cierto punto es un árbol pero que quiero decir para las poblaciones no es importante yo creo que en realidad estamos cometiendo un error pero es que decimos bueno es que somos los ecologistas o los que nos dedicamos a la naturaleza los que tenemos que defender la naturaleza es que hay profesionales para eso o sea hay muchos profesionales y hay una serie de gente que están luchando por esto y hay otra gente que en realidad lo ignora y lo que estamos intentando por todos los medios siempre lo digo en el programa que nosotros que estamos intentando educar a la gente educar a la gente porque si no lo conocen indiscutiblemente lo van a destrozar o le van a importar tres pitos pero que este un programa de la huella ecológica hablando de todas las negatividades que este esta esfera verde o azul que nosotros decimos que yo siempre digo conservemos el verdor para que sea azul pues indiscutiblemente nos estamos cargando muchísimas veces la madre naturaleza y ahora mismo hemos tenido una conversación y una 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 asociación dedicada a la defensa va a dar parece ser y lo tenemos entre luz verde a la extorsión de un cormorán por ejemplo que estamos hablando lo que parece ser que afecta enormemente a los peces cuando no es verdad y se ha comprobado que no es verdad y va a aparecer la cacería de los cormoranes la gente con las escopetas empezarán a pegar tiros en el parque natural en el parque natural en el parque natural en realidad hasta cierto punto que tiene unas cien mil y pico de hectáreas en realidad cuando hemos visto ahí los fotogramas a donde aparecen las esto como se llama las cazas lo que tú has traído con respecto a eso las trampas las trampas de animales están dentro del parque natural de la algaida de la algaida o sea quiere decir quien vigila esto allí no hay guardas allí no hay vigilantes allí no hay la capacidad allí hay guardas aquí he traído aquí he traído que la estuve recogiendo ayer en el mismo parque natural y bueno la cosa es que allí agentes de medio ambiente que son los que deben de velar por la conservación y son los que tienen la autoridad en estos medios pues resulta que allí yo muy pocas veces en mi vida los he visto y lo que sí que existe en el parque ahora mismo un servicio de seguridad privada que realmente el problema del servicio de seguridad privada es que se encuentra esto y lo que tiene que hacer pues es avisar a la gente de medio ambiente ¿esto qué es lo que es? pues mira esto lo hemos traído en las imágenes un animal atrapado es como un palito de madera que se mete en la tierra con un alambre con un alambre entonces bueno el otro día el otro día es que estuvo allí en lo que era el Pinar y bueno son estos días que uno va a hacer fotos entonces en lugar de hacer fotos por lo que acaba uno es medio enfadado y quitando las trampas y quitando lo que son las trampas entonces aquí las tenemos entonces la trampa pues consiste en esto lleva un hilo de cobre y esto se pincha en el suelo y se deja abierto entonces al dejarlo abierto pues tiene esto así cuando viene el animal pues el animal mete aquí la cabeza y cuando sale huyendo lo degolla lo degolla totalmente es decir el animal muere asfixiado bueno pues una de las imágenes que he traído pues curiosamente lo que nos vamos a encontrar esto es lo que estamos viendo estas son persas para los pájaros es decir esto se utiliza para los conejos y para las aves por lo que se utiliza habitualmente son persas que el sistema mismo muere por asfixia y además como estos sistemas no son selectivos es decir puede caer cualquier animal están expresamente prohibidos por la ley entonces en la ley de flor y fauna pone que están prohibidos pues los métodos como los lazos las perchas y demás ¿por qué hacen esto? ¿por qué ponen las trampas para matar a los pájaros? a veces lo justifican como diciendo las necesidades pero es que también viene en un fotograma un conejo que ha sido cogido por la pata y estaba cuatro o cinco días estaba muerto y nadie ha venido a recoger el conejo por lo tanto las necesidades me da la pequeña impresión que no son y sobre todo la agonía que pasa con Ima si muere asfixiado muere rápido pero es que si el conejo que tenemos en una de las imágenes que está atrapado por la pata es decir un animal que está atrapado por la pata y del tamaño de un kilo pues no muere a la hora de ese atrapado es decir que ese animal pues lleva ahí bastante tiempo y eso cuando llega que estaba cubierto por mosca ¿no? con lo cual ahí lo tenemos ahí se ve el palo en la parte de pata atrás se ve el palo y lo que está escogido por la pata y bueno para que un animal de un tamaño de un kilo muera así atrapado por la pata tiene que pasar digamos un tiempo digamos bastante prolongado es decir que agonía más es decir que ponen las trampas y luego después tampoco pues ni siquiera una vigilancia después de los propios ponen las trampas para ir a recoger las presas ¿no? con lo cual muchas veces lo justifican por comer pero posiblemente cuando hayan ido por el bicho me parece que de comer que de comer ya que de comer ya poquito para nada y esto pues se da bastante en lo que es la zona de Puerto Real Puerto Santa María es decir uno a veces va al campo y lo que acaba es volviendo a casa con cosas de estas que es bastante habitual desgraciadamente sucede también en las piscifactorías que me parece que lo he comentado aquí o sea ponen redes japonesas que están prohibidas porque solamente desde el punto de vista técnico de los anillamientos si se ponen las redes japonesas para que los pájaros caigan y entonces se le anillan y se le suelta pero se le suelta no es una casa sin embargo en las piscifactorías ponen redes japonesas que son invisibles los animales caen y agonizan allí encima se ha pedido que en un momento determinado que esa piscifatoría tenga unas redes pero que las ven los animales y por lo tanto no entran y que pero no en este caso hemos visto cantidad de pájaros incluso garzas metidos dentro de las redes y agonizando totalmente por lo tanto el problema es bastante arduo que toda esta parte negativa que hay mucha parte de negativa a veces sucede porque por la falta de 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 sentimientos políticos sobre la madre naturaleza y sobre todo porque ahora que nos entrevistamos muchísimo con los con los responsables de la de las estas entidades es la falta de conocimiento sí con los responsables de las entidades pero la mayoría de ellos nunca quieren venir a expresar su opinión en estos micrófonos todos se casquejan como pueden es que es muy difícil o sea ¿por qué será? ¿has escuchado alguna vez algo sobre la Agenda 21? la Agenda 21 o sea que se creó en Río de Janeiro y una de las de las cinco ponencias en el cual medía el medio ambiente dentro de de Europa pues ordenó la Comunidad Económica Europea la aportación de la Agenda 21 que es una forma que son lo que tú escuchas sobre desarrollo sostenible o sea se establecieron y todo como era un dinero que se daba pum pues rápidamente todo el mundo se apuntó a la Agenda Sostenible se cogió a un medio ambiente se habló pero la unidad sostenible se ha convertido hoy día en parques y jardines o sea la unidad sostenible y es algo más y algo más no es parques y jardines nada más la conservación y por lo tanto todo el mundo en un momento determinado se apunta a lo que sea a la Agenda 21 que la unidad sostenible es no solamente garantizar lo que tenemos los recursos sino que tenemos que garantizar los recursos del futuro el futuro nos importa en este momento desde el punto de vista ambiental y hay gente que sí yo no digo que no pero nos importa tres pitos por lo tanto lo que nos estamos es preparando en el momento un desbacle de la cual no sé cómo estar de la bahía que están ahí luchando por la naturaleza a mí me gustaría terminar como hemos empezado José Luis con el mismo venga estupendo señoras y señores vamos a terminar como hemos comenzado si les parece bien para que veamos lo que nos regala la naturaleza de salud de belleza de disfrute de amor de tantas cosas buenas y bellas y como le pagamos nosotros ¿verdad? como muchas madres ¿no? se le pagan muy mal pues igual de mal pagamos muchos ciudadanos a la madre naturaleza vamos a terminar de esa manera viendo esas formidables imágenes para remover las conciencias de las personas que no actúan bien con el medio ambiente a Juan José Rubal gracias por estar con nosotros aquí estamos siempre esperando la visita de nuestro Orlando Orlando Blanco a este hartible imparable de nuestra bahía y de nuestra naturaleza y ojalá que nuestras palabras estos minutos sirvan pues para que la cuidemos un poquito más algo algo saldrá algo saldrá pues muchísimas gracias se nos ha quedado algo en el tintero ya está todo preparado José Luis ¿sí? se nos ha quedado algo rápidamente rápida rápida rápidamente los poderes públicos son los que nosotros tenemos que concienciar y por eso estamos intentando por todos los medios reunidos o los de medios o los concejales de medio ambiente o sea o decirle que está ahí los hartibles de la bahía que sabes tú que es una mosca que se llama la mosca cojonera y sobre todo que los parques naturales son espacios de conservación y no exclusivamente de uso público que es lo que parece que se hace ahora se hacen muchas cosas con maderita puentes pasarela y demás pero luego uno cuando empieza a buscar lo que tiene que haber en un parque natural que son las plantas los animales ve que muchos ya no están donde deberían estar bueno pues vamos a ver señores y señores sientan la naturaleza disfruten de ella de su paisaje sientan la salud que nos dan y paguémosle con su misma moneda Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you If I can't help falling in love with you If I can't help falling in love with you Like a river flows surely to the sea Like a river flows surely to the sea Darling so it goes some things are meant to be Take my heart Take my hand take my whole life too Take my hand take my whole life too Take my whole life too Like a river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be Take my hand Take my whole life too For I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you Sienta Cádiz Disfrute de nuestra gente Disfrute de nuestra gente Conozca, pasee, disfrute Sienta la historia De sus calles Y de nuestros monumentos Disfrute de un ambiente único Disfrute del arte, la música, las voces Y la gente de esta tierra de Cádiz Disfrutelo cada día aquí, en su sintonía Desde Cádiz En Onda Cádiz Televisión Onda Cádiz Radio En el 92.8 O en Onda Cádiz Internet En Onda Cádiz En que lo inú En que lo inú En que mal que no, en que mal que no, sentir y no pensar. Sentir con todo mi ser, si permitas que suceda, el amor te inundará. Uy, para las personas que vayan por la vida ajetreadas y estresadas, qué bien ha venido esta canción a esta hora de la mañana. Formidable la música y la voz de esta gaditana Beatriz García. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, gente de Cadimaria del Mar, no, Manoli. Manoli, perdón. Daniel Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Manoli. Qué de tiempo, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Bueno, hoy nos traes a una magnífica voz gaditana, ¿eh? Preséntanoslo tú, resumidamente, dinos quién es y qué significa para la música y para Cádiz esta gaditana. Bueno, ya se llama Beatriz García. La vi actuar en un acto de la diputación y, bueno, la voz ya la habéis visto, la habéis escuchado, ¿no? Y pensé que era importante que viniera aquí al programa para que los gaditanos tengan, vamos, conozcan quién es ella, ¿no? Tú estudiaste en el Conservatorio de Música Manoli de Falla, ¿verdad? Sí. Y tu contacto con la música, ¿desde siempre tú sabías que tus derroteros iban ahí por ahí, por el mundo de la música? Sí, desde chica. Desde pequeña. Desde pequeña la música siempre me ha encantado. Siempre en mi casa ha habido guitarras por casa. En casa de tu madre, en casa de tu tía, por todos lados había guitarra, ¿no? Sí. Y, bueno, también ya cuando llegó la edad, ¿no? En la que dice tu madre, bueno, ¿a qué te tienes que dedicar? Digo, a mí es que no me gusta otra cosa en el mundo que la música. Hice magisterio de música porque era lo más parecido a la música, ¿no? A lo que yo quería. Y ahora estoy terminando en el Conservatorio Superior de Córdoba, estoy terminando los estudios de guitarra clásica con Javier Rivas. ¿Y qué tal? Pues nada, muchas ganas ya de terminar y empezar a dedicarme a mis proyectos y empezar a hacer mi música, que es a lo que me quiero dedicar ahora en un futuro. Al principio Magisterio de Música, después, bueno, Conservatorio de Música de Córdoba. ¿Y cuándo te da por entrar a cantar, a utilizar ese otro instrumento tan maravilloso como es la voz? Sí, pues yo empecé con la guitarra y ya, bueno, mi madre entró en una coral aquí, la coral Antares de Cádiz, como conocía. Y entré con mi madre en la coral y ahí empecé, digamos, a tener un rodamiento coral. A partir de ahí empecé a asimilar algunas nociones de técnica vocal. Luego en el Conservatorio de Cádiz me matriculé un par de años en la especialidad de canto, de canto clásico. Pero bueno, lo dejé porque, en fin, guitarra, instituto... No se podía compaginar tanto. Claro, tuve un poco de base clásica y luego ya cuando fui a Córdoba ya es cuando realmente tuve el contacto con la música sefardí, en la casa de Sefarad, con el jazz, en el jazz café. Realmente cuando me pongo al público es cuando realmente aprendes a cantar, ¿no? Hablando mal, cagándola en la calle, es como realmente aprendes a cantar. No es la ducha. ¿Te acuerdas la primera canción que cantaste? ¿La primera canción? ¿Yo sola? Sí. Pues... La verdad es que no... Podría decirte que en el jazz café canté desafinado. En Córdoba, ¿no? Sí. Ese momento fue muy mágico. Fue mágico. El momento porque yo nunca me había subido a una jazz session. Y me acuerdo que estaba allí mi amiga Elena Raquel. ¿Que era preparado o fue espontáneo? No, jazz session. Las jazz sessions son así, ¿no? Improvisación. Alguien organiza un poco... Y van saliendo... Exactamente. Y del público van saliendo los músicos a tocar esos temas, esos estándar que están en el Real Book. Que es como la Biblia de los jazzistas. Y entonces tú estabas entre el público viendo esa música, esas voces... Yo estaba entre el público disfrutando porque a mí el jazz me encanta. Y deseando de salir por dentro. Estaba deseando, pero no me atrevía, no me atrevía a salir. Y fue mi amiga Elena Raquel la que le dijo a uno de los músicos, estaba allí, dice... Que mi amiga quiere cantar. Y entonces me sacaron de allí del público, me cogieron de la mano y cuando me di cuenta estaba allí cantando. Desafinando, ¿no? Desafinando... Qué bonito. ¿Cómo sonaba esa canción? No, desafinado... Es que ahora mismo desafinado como para acordarme. Pero te podría tocar otra bossa nova que conozco. Sí, venga. Si quieres. Venga, pero lo tuyo, lo que a ti te gusta muchísimo es eso, el jazz, la bossa nova y la música sefardí, ¿no? Y la música sefardí también me gusta porque es un poco también lo que estoy haciendo en Córdoba, ¿no? En esta casa museo, en la casa sefara. Los turistas allí pues hacen su recorrido guiado y luego hay una especie de taller musical cuando se habla de la lengua ladino. Bueno, aquel lenguaje que se utilizaba, ¿no? En Córdoba, los judíos en el siglo XIV. Pues como ejemplo se cantan esos cantos. Qué bonito. Entonces te voy a cantar un poco de bossa nova. Pero espérate, antes esos cantos que tú haces en la casa de... ¿Te puedo hacer alguna acapela? Sí, sí, por favor. Te voy a cantar un cacho de los bilbilicos. ¿Tú estás allí en el museo de Córdoba? En la casa de Sefarad. ¿Y qué tiene que suceder para que tú empieces a cantar cuando está todo el público allí delante tuya? ¿Cómo que tiene que suceder...? ¿Tú sales de improviso o es en un momento dado en el que tú sales y cantas? Los turistas hacen su recorrido. Sí. Y luego hay una fase del recorrido, suele ser o la fase inicial o la fase final, en la que Jaime, que es allí el responsable de las actividades culturales, pues comienza a hablar sobre la lengua, el lenguaje judeocristiano de aquella época. Y entonces se hace mención, se hace referencia a la música, a esos cantos que hacían las mujeres sefarditas en sus casas. ¿En aquel tiempo? Que se solían cantar a capela, que hablaban sobre la vecina, sobre cocinar las berenjenas de miles de formas, sobre amor, mucha historia. ¿Y esta que tú vas a cantar, de qué va a hablar? Pues va a hablar sobre la primavera, sobre los bilbilicos, que son los pajaricos de la primavera. A ver, a ver, vamos a ver esta mora, esta mora gaditana, como canta allí en Córdoba. La rosa es enflore, bebece, hoy en el mes de mayo. La rosa es enflore, bebece, hoy en el mes de mayo. Mi alma se escure, bebece, firiéndose el lunar. Mi alma se escure, bebece, firiéndose el lunar. Los bilbilicos, que aguantan, con suspiros de haber. Los bilbilicos, que aguantan, con suspiros de haber. Mi alma y mi ventura están en tu poder. Mi alma y mi ventura están en tu poder. Qué delicia de canción, ¿eh, Daniel? Qué voz más bonita. Por eso la he traído. Qué voz más bonita. ¿Cuesta trabajo cantar? Hay que coger el estilo, tienes que conocer el estilo, porque yo he tenido también compañeras, cantantes, con carrera de canto. O sea, hay gente que tiene... Pero claro, si no te adentras en el estilo, no escuchas este tipo de música, no indagas. Yo, por ejemplo, tengo esta gente de la Casa Sefará, que me ha dado acceso a la biblioteca. Cuando conocí a mi amigo Cristo, griego, que tiene un gran bagaje en la música mediterránea y en instrumentos del Mediterráneo. Si realmente no te adentras en el estilo, por mucha técnica vocal que tengas, te saldrá algo parecido al Renacimiento o algo parecido a otro estilo, algo parecido, pero no igual. Tienes que tener conocimiento de los melismas y del estilo, sobre todo. Claro, tienes que investigar y sentirte, ¿no? Sentirte musulmana, ¿verdad? Claro, o griega, ¿no? Sefarí. Según lo que estás cantando. Sefarí. Sefarí, ¿verdad que sí? Qué bonito, qué bonito. Pero tienes que ser difícil, ¿verdad? Todo es difícil, todo es difícil, Manoli. Te parece fácil, pero es difícil, ¿verdad? Todo es difícil, Manoli, todo es difícil. Todo hay que trabajarlo, nada sale por casualidad. Todo es fruto del trabajo, ¿no? Todo, ¿verdad? Y se nota, ¿eh? Y tener talento. Además, a la perfección y tener talento, porque todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Y conseguirlo, ¿no? Pero trabajarlo también, claro. Es muy importante y trabajarlo mucho. ¿Cuántas horas cada día para investigar, para hacerlo cada vez más perfecto? Bueno, sobre todo lo que te digo, lo importante, aparte de investigar, indagar, escuchar mucho, es el hecho de estar siempre en contacto con el público, porque es lo que te digo, no es lo mismo cantar para tus amigos, cantar en tu casa, para tu madre, que cantar realmente para el público. Realmente ahí, o sea, yo he tenido que fallar muchas veces en público, tanto en Sefardí como jazz, ¿no? Que te falle una pantalla, desafine, y aún hoy en día sigue pasando, porque son cosas que pasan, para que tengas un rodaje de tablas y sepas salir, ¿no? El arte del artista, aunque suene redundante, ¿no? Es saber salir del paso y saber improvisar, y así se aprende, así va teniendo uno un bagaje que te permite ser profesional, ¿no? Ella dice, señoras y señores, mis sueños o metas en la vida es ser feliz con la música. No aspiro a tener una gran fama o repercusión musical, pero sí poder vivir de ella y hacer disfrutar a la gente, con lo que a mí me hace feliz, de ahí mi tatuaje, pues la música es el amor de mi vida, y hoy por hoy es lo único en lo que creo. Cierto, cierto, tal como está hoy la vida. Qué profundo y qué bonito, ¿eh? Yo creo que es lo que deben de sentir todos los músicos que de verdad sientan la música. Todos los artistas. Todos los artistas de verdad, no los que van por la fama, por protagonismo, ¿verdad? Por ser estrella, sino los que sienten y quieren hacer transmitir al resto del mundo, ¿no? Manoli, tontería, a todo el mundo le gusta la fama, a todo el mundo quiere ser popular. Eso, si yo te dijera, no quiero ser famosa, te estaría mintiendo. Pero realmente yo pienso que lo bonito, lo principal de esta carrera es que tú disfrutes con la música y al tú disfrutar, le hagas disfrutar a los demás. Eso es lo que yo veo de esta carrera, lo bonito, ¿no? No, realmente la finalidad de la música está para conmover. Es un arte que está para conmover. Yo creo que es la finalidad de todos los trabajos en el mundo. Este, es de cualquier... Es todo, hacer disfrutar a las personas con lo que tú haces, ¿no? Sobre todo lo que está comentando Beatriz, apelar al sentimiento de... Efectivamente, emocionar a la gente. Que si perdemos el sentimiento... Hacer que algo se mueva dentro de esa persona. Que se comunique con las personas. Y qué mágico es, cuéntamelo, la primera vez que sentiste ese momento del público y tú, tú y el público, esa comunicación que parece que nadie quiere respirar para que la magia de ese momento no se corte. Para sentir eso, Manoli, tienes que tener muchas tablas porque... Tú la has sentido. Ahora lo estoy empezando a sentir a lo largo de los años, porque al principio lo que tú sientes con el público, o por lo menos lo que yo he sentido bajo mi experiencia, es un poco, pues, eso, el miedo escénico, uy, me voy a equivocar, estás más pendiente de ser perfecta. Pero es que ese miedo lo vas a tener siempre en la vida. Ya, pero a medida que vas teniendo un bagaje, ¿no? Vamos a lo de siempre. Y vas teniendo unas tablas y, digamos, recursos para salir de forma improvisada de todas estas cosas, ¿no? Vas cada vez disfrutando más tú y al disfrutar tú, pues, vas haciendo disfrutar al público. Entonces, esto que tú comentas, lo estoy yo empezando a sentir ahora, al cabo de los años, ¿no? Que estoy teniendo más seguridad en mí misma y, entonces, soy capaz de disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Pero, claro, hasta el momento ha sido todo en plan... El público, yo, ansiedad escénica, ¿sabes? En plan... Pero ahora sí, poco a poco, cada vez disfruto más. Lo estás empezando a sentir, ¿no? Y, entonces, ¿en Cádiz has actuado o solamente estás ahora mismo en Córdoba actuando? En Cádiz, lo típico. Y en Session, en plan, La Medusa, en La Canera he hecho alguna, en La Sala V también alguna. Con La Coral, pues, bueno, he estado también en El Falla. En el pasado estuve... También en La Zarzuela Cádiz, también has estado, ¿no? En La Zarzuela Cádiz, en el Festival de Música Española, con el grupo este de Albacalí, en la Central Lechera, hice alguna que otra colaboración, cantando. Pero a nivel, en plan, concertístico, yo sola... ¿En solitario? No, han sido todo en plan colaboraciones, hoy en Session y... ¿Solo en Córdoba? No, y en Córdoba he tenido algún concierto, sí. En Córdoba, sí, pero... También, en solitario. Ya te digo, nadie... En Cádiz, lo que es en Cádiz, nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues, algunos sí, ¿eh? Algunos sí, pero... ¿Cuándo vas a empezar a dar conciertos en solitario en Cádiz? Porque, mira, ahora estoy muy liada, Manoli, terminando la carrera y... Porque parece que no, pero la carrera de música es muy sacrificada y, sobre todo, los dos últimos años se hacen muy indigestos. Y requiere mucha hora estudiar y, bueno, de aquí a unos meses, si Dios quiere, termino mi carrera de música y ya empiezo a trabajar mis proyectos, mis conciertos y, bueno, tengo también pensado grabar algo. Sí, porque hasta el momento no tienes nada grabado, ¿no? No, grabado no, para nada, pero... ¿Y tienes ya...? Tengo ya en mente cosillas. Lo que vas a hacer, ¿cómo va a ser ese primer trabajo de Beatriz García? Pues tengo pensado algo con lo que yo me sienta identificada, ¿no? Yo, mis dos raíces, que es la música se fardí y el jazz, pues, la idea es hacer algo que me identifique de esas dos... O sea, algo fusionado, pero sin caer en la cosa de que parezca jazz aflamencado, sino que se identifique bien la fusión. Uno de otro. La fusión, sí. Y las composiciones tuyas, propias, todas. Las composiciones mías, las composiciones mías. Y ya me imagino que tendrá unas cuantas por ahí. Sí, ya tengo algunas, ya tengo algunas. Lo que pasa es que, claro, no están registradas ni nada. No se puede, no se puede, no se puede. Qué bonito. ¿Y esas canciones de Bossa Nova, cuando empezaste a cantar Bossa Nova? Cuéntame. La Bossa Nova... Yo tenía un profesor muy bueno en el Cosatorio de Cádiz, Antonio. He tenido unos cuantos muy buenos, ¿eh? Sí, he tenido unos cuantos muy buenos. Pero especialmente con el que más cariño yo recuerdo es Antonio Rodríguez López, que fue gracias al que yo dije, a mí el jazz me gusta y a por todas, ¿no? Entonces, en la asignatura de jazz, allí en el Cosatorio de Grado Medio de Cádiz, pues, empecé a cantar las Bossa Nova y yo me di cuenta que a mí eso me encantaba. A mí eso me encantaba. Ya luego, cuando fui cumpliendo más años, me vine a Córdoba al jazz café. Eso ya me fue desinhibiendo y viendo cómo actuaban también mis compañeros allí en Córdoba, pues, tú también vas cogiendo de cada uno esas cosas que te pueden venir bien a ti, ¿no? Creando tu propio estilo, ¿no? Claro. No, pero sobre todo las actitudes de mis compañeros cantando, ¿no? Yo veo a mi amigo, por ejemplo, Luis Regidor, ¿no? Que cantaba de una forma súper, no sé, que se veía que él disfrutaba. Digo, yo tengo que asimilar esas cosas que él tiene, ese arte que él tiene, ¿no? Esa poca vergüenza. Papá, esa poca vergüenza, échale aquí hoy. Voy a tocarte una Bossa Nova, que curiosamente la aprendí con mi profesor aquel, con Antonio Rodríguez, que me enseñó. Oye, qué buenos recuerdos, te trae Antonio. ¿Antonio qué? Antonio Rodríguez López. Antonio Rodríguez López, del Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz, que le enseñó tanto a Beatriz García. Le enseñó una Bossa Nova muy bonita. Sí, y a ver cómo se titula. Se llama Tomara. Tomara. ¿De qué habla? Tomara habla de que en el escribillo lo que es lo más importante, la cosa más bonita que hay en el mundo es disfrutar cada segundo como nunca más. O sea, hay que disfrutar la vida cada segundo. Como si fuera el último minuto de tu vida. Sí. Señoras y señores, lo que yo le digo a ustedes todos los días desde que comienza a las once en punto de la mañana, y ahora ella se lo va a decir cantando, ojalá yo supiera cantar. Hay que disfrutar de cada minuto como si fuera el último de su vida. Escuchen esta canción que se lo va a decir Beatriz García, esta gran cantante, gaditana y músico, que seguro, seguro que va a ser una triunfadora dentro de aquí a muy poco. Y esperamos ese disco ya aquí presentándolo. Vamos con esa canción. Gracias. Tomara que la tristeza te confesa que la tristeza no compensa. La tristeza te confesa que la tristeza te confía en el mundo es disfrutar de esta misma antigua trama que no se desfaz. Y la cosa más divina que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más. Y la cosa más divina que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más. Grandísima artista, un aplauso muy fuerte, muy fuerte a Beatriz García. Pero grande, grande, grande y todos los estilos que le diga. Porque yo te digo ahora, otro estilo totalmente distinto y seguro que lo haces estupendamente bien. Así se dice ya que no. Bueno, pues ha sido todo un placer y un orgullo, ¿no? De recibirte aquí en Gente de Cádiz y de sentir tu música. Porque la verdad es que transmite muchísimo, ¿verdad, Daniel? Transmite lo que hemos hablado, el sentimiento, ¿no? Y tiene una voz con muchos matices. Sí, pero muchos, ¿eh? Qué bonito. Ya para cuando saque un disco la volvemos a traer por aquí. Y cuando actúe aquí en Cádiz, me lo dice con tiempo para entrevistarte y para ir a verte. Para ir todos nosotros a verte. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Muchos triunfos, mucho éxito porque la verdad es que te lo merecen. Y nos vamos con una Sefardi a capela. ¿A capela? Venga, vámonos. Venga, vale. Venga. Voy a cantarte una muy típica, el Isla Mía. ¿Qué dice la canción? Pues es una madre que le dice a su hija que no se enamore, que va a sufrir. Y ella le responde que le da igual, que se va a echar a la mar. Porque allí en Sefardi se dice echarse a la mar, enamorarse. Y ella dice que le da igual, que le traiga un pez negro, que ella se va a enamorar de todas formas. ¡Ay, el amor! El amor, el amor. Venga, pues vamos con ella. Beatriz García poniendo el punto final a esta entrevista. Daniel Álvarez, gracias por estar con nosotros. A ver, adelante. Y ella mía, mi querida man a man, no te eches a la mar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleve y que me traiga man a man, siete puntos de jondor. Que me englute un pez se preto para salvar del amor. Que me englute un pez se preto para salvar del amor. Beatriz García. Están escuchando Onda Cádiz Radio, su emisora municipal. Nace un nuevo concepto de...